Las amigdalitis inician por una infección que puede ser transmitida por otra persona, es decir, un contagio de otra persona que ya está enferma de la garganta, aunque no necesariamente esté enferma de las amígdalas o de las anginas, o por un cambio de temperatura en el clima. Eso lo sabemos porque lo vemos en invierno, eso cuando hay temperaturas más bajas, la persona empieza con una infección de garganta típica y esa infección se pasa hacia las amígdalas y empeora el cuadro que normalmente debe de haber sido un resfriado común o una gripe común y se pasa generando una amigdalitis como tal.